Música Me han herido tanto que ya ni me acuerdo Lo que es estar bien No sé si mi llanto le hace bien a mi alma O es malo también No sé si me quedo Algo de vergüenza O ya la perdí Hoy sigo cayendo En esos errores Que ya cometí Siento que he caído En la misma trampa Por mi voluntad Los otros caminos Ya desde hace tiempo Pude caminar Pero solo alguien Y a ver como alguien Me puede entender Y eso en este mundo Nunca vas a verlo Ninguna mujer Ninguna mujer Ninguna mujer Las que me llevaron al cielo Y de allá no me dejaron Ninguna mujer Ninguna mujer Y de allá no me dejaron Desde hace tiempo A lo que al hombre La ciega quiere Me ha venido tanto que ya el desencanto es mi amigo fiel Sé que no se notan porque mis heridas van bajo mi piel Y olvidé de aquello que fuera contigo para mí era el placer Y eso en este mundo nunca va a entender ninguna mujer Ninguna mujer, ninguna mujer Las que me llevaron al cielo y de allá me recabaron caer Ninguna mujer, ninguna mujer Para esta vida, todo mi nombre las llega a querer Ninguna mujer, ninguna mujer Ninguna mujer, ninguna mujer Ninguna mujer, ninguna mujer